El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores presidió la entrega del título del grado académico honorífico Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Guerrero a Ifigenia Martínez Hernández, a Porfirio Muñoz Ledo y a Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. Este reconocimiento es entregado por sus luchas contra la desigualdad social y por ser principales propulsores del cambio democrático en México. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, resaltó la importancia de entregar estos reconocimientos a mujeres y hombres que han jugado un papel importante en la sociedad. Mencionó que este es el máximo galardón que se otorga a mexicanos distinguidos. Hoy en la perspectiva nacional de transformación política es de justicia reconocer a las mujeres y hombres que han jugado un papel muy relevante en nuestro proceso de cambio político. Es por esta contribución a la transformación democrática de nuestro país y por su actuar vivo y militante que aún mantienen Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez de Navarrete, que el honorable consejo universitario de nuestra máxima casa de estudios otorga este 5 de abril con mucho orgullo a tan distinguidas personalidades la distinción máxima de doctorado honoris causa. Ifigenia Martínez Hernández, una de las acreedoras a este reconocimiento por su trayectoria como académica, funcionaria y diplomática, dijo sentirse muy honrada. El estado de Guerrero ocupa un alto privilegio en los anales de nuestra historia por los acontecimientos que han tenido lugar en su territorio como las campañas libertarias de José María Morelos quien ingresó a estas tierras siguiendo la ruta de la costa grande. Para mí un verdadero honor estar aquí en este sitio histórico con la compañía de todos ustedes, mi agradecimiento profundo al estado de Guerrero, sus autoridades universitarias y políticas. Viva Guerrero. Por su trayectoria como secretario del estado y su lucha permanente por la justicia social también fue galardonado Porfirio Muñoz Ledo. Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano agradeció de la misma forma y dijo recibir el doctorado como un reconocimiento de su trabajo. Recibo este doctorado como un reconocimiento a mi identidad con las causas del progreso, la igualdad, la democracia que han caracterizado y en las que ha estado en la vanguardia esta institución del pueblo que merece. No podemos en esta ocasión dejar de mencionar que en esta lucha por la democracia y por una mejor universidad, los universitarios y muchos guerrerenses luchadores por la democracia han sufrido represiones como la que hubo en el año 1989 y en la que no puedo tampoco dejar de mencionar el esfuerzo, la contribución que en su momento hizo a esta universidad. Esta presea es entregada a personajes que han destacado en ciertos ámbitos profesionales. Noticieros Televisa, Ana de Lé Fajardo. Noticiieros Televisa.